Sal ¡Hey! Mi hermano de Ruiz, Néstor Cueto y el pollito Quintero, el Tomo Olimpico Ay que yo tengo una muchachita que si la quiero es de verdad Ay que yo tengo una muchachita que si la quiero es de verdad Y cuando quiero hacerle visita enseguida sale la mamá Y cuando quiero hacerle visita enseguida sale la mamá ¡Ay! Nane Guardiola, Luis Polo y Diego Ence, Silvestrista Ay cuando está la puerta cerrada que vio la mamá no me atrevo Ay cuando está la puerta cerrada que vio la mamá no me atrevo Yo me voy por la ventana y ahí formamos el cuchicheo Y yo me voy por la ventana y ahí formamos el cuchicheo El cuchicheo que ella me dice El cuchicheo que yo le gusto El cuchicheo que ella me dice El cuchicheo que yo le gusto ¡Ahí! 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 ¡Magia de la Espriella! ¡Magia de la Espriella! ¡Hey! ¡Juan Pertús! ¡Carlos Padilla! ¡Y el gordo que le ven! ¡Mi gente! ¡Mi gente! ¡Mi gente! ¡Mi gente! ¡Ahí viene el demogranado Marial Tola! ¡Fabio Torres! ¡Y Wilson Zubiría! ¡Y el torete! ¡Hey! ¡Luis Alberto Gonzalo! ¡Cirme! ¡Ahí viene mi silvestrito! ¡Y en los llanos! ¡Juan Manuel Serrano! ¡Una! ¡Ay! Cuando yo quiero visitarla ¡Que quiero hacerle una visita! ¡Llegale Chavales! ¡Llegale! ¡Ay! Cuando quiero visitarla ¡Que quiero hacerle una visita! ¡Y cuando no me sale la mamá! ¡Entonces sale una muchachita! ¡Y cuando no me sale la mamá! ¡Entonces sale una muchachita! La muchachita que me ha saldo, la muchachita que lleva y trae La muchachita del papelito, la muchachita, la muchachita Jaime Peña Peñaranda, trato me quiere a mi como lo quiere a usted ¡Fancho Gaturri, Andrés Molina Carvajal! ¡Agárrate que voy sin cloche! ¡Osvaldo Rolón, mi perro! ¡Boa! ¡Ja, va! ¡Que son sonetes con los bajos! ¡Tubis Carolina, Pirulo y mi amigo Tucarayo en el Zulia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!